Estoy sorprendido, Cata, ¿me me dejas? Pero sin ninguna palabra. Ay, ya saqué el dinero del banco. Ahora solo tengo que salir sin que nadie se dé cuenta. Y ya sería el mejor plan de... ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bien, Cato! ¡Casi me matan! ¡Ay, weu, 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 weu! Manos arriba. ¿Qué? ¿Por qué? Cata, no se ten cuidado. Ven aquí, ten cuidado, ¿qué estás haciendo aquí en la escena del crimen? Me han llamado. Soy de la policía, me han llamado porque supuestamente hay un ladrón. ¡Yo vengo, yo vengo corriendo hacia allá! ¿En serio? Espera. Tengo que entrar y asegurarme de todo. Tengo que buscar pistas. Espérame acá, no te muevas. ¡Ale! Ay, yo no, yo me tengo que ir con la guacha, se tiene que ir, yo se me voy a matar. A ver, no he encontrado nada arriba, pero veo que robaron la tarjeta y se robaron todo el dinero y no han dejado nada. ¡Ay, sí, qué extraño! No sé quién habrá sido. A ver, pero igual no pasa nada. Tengo un radar que me muestra por dónde ha ido el dinero últimamente. A ver... A ver, el dinero se dio una meta por ahí. ¡No, yo creo que se fue ya en el avión, en el aeropuerto! Pero me están mostrando mucho... Mucho nivel de dinero por aquí. No sé, papá, ¿por qué estuvo hace poco aquí en el banco? Ah, también es verdad, pero esto nunca falla y me está guiando hacia ti. Bueno, a lo mejor es porque tú eres tan preciosa, a lo mejor es eso, ¿eh? ¡Ah, no, pero guacho, lo mejor es que está sobrevolando ahora justo encima de nosotros! A ver, voy a mirar en el radio. A ver, a ver... ¡Hola, central! ¡Central, una pregunta! Bueno, guacho, yo ya tenía prisa y mi mamá me está esperando porque hizo de comer y te hagas comida que se va a enfriar. No, no, Cata, tranquila, quédate, quédate conmigo un momento y... ¡No puedo quedar, guacho! Pero, Cata, no se te invito a comer algo yo, tranquila, ven. No, no te preocupes. Me preparo mi ración, ya sabes cómo se pone mi mamá cuando falto. A ver, a ver, un momento, Cata, no te preocupes, si quieres yo te llevo a tu casa, ven, súbete. No, 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 guacho, chico, ya, si voy un poquito para arriba, ya llego. Cata, que no te preocupes, súbete. Yo que no te preocupes tú. Por la ley, por el poder que me ofreces la ley, súbete. Ahí está, Cata, no te preocupes. Ya, a ver, eres tú, pues ya sabes dónde quedan en casa. Sí, pero espera un momento, voy a la central de policía, que tengo que hacer un registro de que no encontré nada. Ah, vale. Acompáñame, ven. A ver, un pequeño registro. No, 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 a ver, no se encontró nada en la escena del crimen. Solo se vio a una sospechosa, que es mi amiga, que se le veía que tenía mucho dinero según el radar. Radar defectuoso. No, pero, sí, eso es el radar que está roto. Sí, se está rotísimo el radar, aunque... Oye, tú hueles como... ¿Tú sabes el olor que tiene el dinero como a hierro? Bueno, aquí huele como mucho. A ver, voy a hacer otra prueba con el radar, a ver si está defectuoso o no. A ver. A ver. ¿Qué por aquí? ¿Dinero? ¿Qué por...? ¿Cata? No, guancho, pero obviamente va a haber dinero aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué guarda el dinero? Pero aquí no lo guardamos, lo guardamos en el banco de la policía. Pues esto es el banco. Bueno, no, 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 no pasa nada. Igual está defectuoso, como te digo. Pero hay un aparato que si no me miente. No, guancho, yo ya me voy a mi casa, de verdad. Es que yo ya... Mira qué hora es. Mira dónde está el sol. No, ya está retarde. ¿Cuancho, adiós? Vale, pero... Quiero que te vaya súper bien. Tranquila, Cata, ven, ven, ven. Te llevo en el coche. Quiero que no, que no quiero. ¡Que te alejes! ¡Cata, para, para! Tengo que hablar contigo. ¡Quiero que no te voy a atropellar! ¡No quiero! Que no te voy a atropellar, que soy policía, Cata. Está haciendo... Cata, ahora que lo pienso, está siendo muy sospechoso. Tú en la escena del crimen Los tres radares dirigen directamente Hacia ti A ver Acá me está diciendo que De los rayos X que tienes algo raro ¡No ha hecho nada malo! ¡Nada de malo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Catanuncia No me hagas repetirlo Te conozco hace mucho tiempo y está sospechosa ¡Manos arriba! Y déjame hacer una... Te voy a esculcar, ¿ok? Quieta A ver, a ver ¿Cata? ¿Qué es esto? Deme lentamente esa bolsa ¡Pero Gancho, eso es mío! ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡Pero a mi mamá para hacer las compras! ¡Sí, ciudadana! Deme esa bolsa de dinero Tiene la marca del banco y todo ¡Pero tú sabes lo que va a decir mi mamá cuando me lleve el dinero! No me pases la esta y tendré que abrir fuego Vale, perfecto La voy a guardar en mi coche Allá atrás, guardadita ¡Y tú! Sube el último momento al coche ¡Pero! A ver, te voy a poner las esposas A ver Para atrás A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ahí está! ¡Al coche! ¡Ay, ¿tú cómo me haces esto? ¡Eso es el cotija! Por más que era mi amiga Ahora eres una delincuente ¡Súbete al coche! ¡Súbete al coche! ¡¿Qué te subas al coche o disparo?! ¡Súbete al coche! ¡No puede ser! ¡Cata, cómo me haces esto! Sabiendo que yo soy policía ¿Cómo te atreves A robar? ¡Súbete al coche! 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 No, no te preocupes por eso Siga hablando ¡No importa, Juanche! ¡Ya! ¡Ya! ¡Soy una criminal! Bueno, eres una criminal Pero una criminal muy bonita A ver... Sí, no te preocupes ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar acá! ¡Bájense del coche! ¿Eh? Ok, manos atrás Ven, que tengo que hacerle Un registro criminal Vale A ver, eso es solo Es un pequeño registro Para dar... ¿Pero, por qué vas a poner mi nombre? ¡Es que digo con mi que antes, ¿eh? ¡Pero que no es nada! Es solo un pequeño antecedente Es un antecedente pequeño Donde yo pongo que usted robó un banco Mintió a un policía ¡Poco! Es poquísimo Robó un banco Mintió a un policía Se estuvo enmascarado Robó a mano armada También rompió todos los radares Intentó engañarme por dos Rompió el catancho No me quiere dar un beso ¡Perfecto! A ver, a ver, a ver... ¡Eso me tiene chile! Ok, tengo buena noticia Según el cálculo Bueno, tengo también que preguntarle ¿Usted se declara inocente o culpable? ¡Inocente! Ok, a ver... ¿Cree que el policía es imbécil? Insulto Hace un personal de la policía Ok ¡Perfecto! Según lo que me dice aquí, señoritas Tienen noticias buenas Que solo son 75 años Encerrada en la cárcel ¿Tú sabes cuántos años son esos? No sé, pero a ver... ¡No se arremenos con su toalla! ¡No se puede arreglar! ¡Me puedes dejar libre! ¡Puedes ganarlo como malentendido! Hasta acá, por favor ¡No se arreglar! ¡No se arreglar! ¡No se arreglar! ¡Ahí está! ¿Qué debe ser quietecita? ¡No se mueva! Le voy a tomar una foto para el Facebook A ver... ¡No se mueva! Ahí está, tomada Criminales Siempre criminales Venga, ahora síganme por acá Ya voy, ya voy, Juancho Apúrenme, métase aquí Más que yo, que te quiero Casi se inventase ahí ¿Qué vas a hacer de mí ahora? ¿Qué tal y tuve? ¿Qué te veo de lo que vives? Deje tu fulai Deje tu fulai para que me dejen escapar Yo ya robé este dinero porque lo necesitaba Ya lo Me quiero cristal falso Ajá Yo Ajá, sí quería Ver todo esto Estaba hablando contigo Estaba hablando con ellos Así que Has confesado Que has robado No, era una broma Una broma Ven por aquí, sígueme Bueno Te voy a enseñar una bromita también Puedes sentarte un momento por acá En esta cama Que está bien cómoda Ahí te vas a quedar Ahí te vas a Ahí te vas a Ahí te vas a pudrir como Que te calle ese disparo Ahí te vas a quedar Ahí te vas a pudrir como una rata Te quería Con sobre mí Voy a golpear Mi calabre Eh Que me puedes repetir eso Último que dijiste Que tú me querías Y por qué nunca me lo dijiste Hasta ahora Que robaste un banco ¿El qué? El que me querías ¿Sí? Entonces Me querías mucho Sí Estoy sorprendido Cata Me dejas Pero Sin ninguna palabra O sea Yo creí que siempre Me habías odiado Y que el no bañarme También afectaba un poco El que no me hablaras Ya casi No me importa Juan Yo te quiero calvo Y todo ¿Me quieres calvo Y todo? Esto parece Esto parece un sueño A ver Me voy a pegar con el tazel A ver si es verdad A ver Me voy a pegar con el tazel ¿Qué? Qué horridí eso Desapareció Ay no Pues tengo que hacer eso Tengo que aprovechar Que Juan Yo estoy creyendo Que ese dinero Iba para el también Y yo que era Para casarnos Y así pues Escapar Ahora volví Tenemos que hablar Señorita Katana Es que yo Se ve triste No me mientas Que no te miento Que te amo Que me amas Yo sé que tú también Me amas a mí Pero Kata Esas son palabras mayores Ay Kata Anuncia A ver Casi casi Pero Si te dejo salir Me prometes Que no escaparás No escaparé Si escaparé Escaparé contigo A cualquier otro lado del mundo Todo este dinero Oye Oye Pero si me diste esta bolsa Si me diste esta bolsa Tenías otra bolsa llena Y me intenta disparar Le voy a poner Pero es broma Que no Que te dice Que yo Viste Juancho Todo esto Intenta Dispararle A un oficial Todo esto Es por confianza Porque te digo Lo que traigo encima Porque quiero decirte Las verdades Como son Porque ahora Que te he declarado Mi amor Tienes que saberlo todo Que lo tengo que saber todo Kata Anuncia No me digas esas cosas Porque tu sabes Que cuando yo me enamoro Me pongo loquito No diga eso Ok Pero Ya Kata Me volviste a decir Una vez Guapo más Y saco mi lado romántico Alaca Es mi lado romántico Pero no Que me querías Pero tan feo Bueno Así Así Hola Sáquenme Acá El tímido El tímido Hola Juancho Ya por favor Para Y sacame No estoy Para aguantar Estas tonterías Mira Mira Ay Mi ojo Ay Así Ahora sí Hola Kata Con eso Con esa Poca Me quieres Sí Ah En serio Sí Se muerde El ojo Y pica el labio No Así no irá No Se muerde el diente Y se guiña el ojo Ay Me mordí el diente Y me los diré Ay Ya saco mi vida Que me estás desesperando No te voy a sacar Porque tú es mentira Lo que tú me amas Si me amaras Me amayas Hasta con esta cara En serio A ver Vamos a comprarlo De una manera más Dame un besito Y una bomba Y tiene hasta bombas Y todo ¿Sabes qué? Mira Mira Yo voy a Oye Pero espera Oye ¿No me amas? ¿Sí? ¿Nos besamos? No Pero no me amas Ah ¿Sí? Cata Ven aquí Cata ¿Para dónde vas? Mírame en la cara Mírame en la cara Yo me voy Hasta loca Pringao 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 El amor que te tengo Ven aquí Mi amor No te vayas Yo no te amo Y así me voy a escapar Con todo el dinero Eres el amor De mi vida Por favor No me hagas eso No te vayas a no mirar Hasta nunca La última vez Corrí 7 horas A ver si te sacaba Primero la gasolina No te vayas a no mirar No te vayas a no mirar No te vayas a no mirar ¿Sí? ¿Sí? Amén.